Vamos a ver los fariseos entonces Fariseos Josefo nos da bastantes citas de estos personajes En la guerra de los judíos 8.4 Vamos a ir leyendo Guerra de los judíos libro 2 Y aquí está la cosa que vamos a estar en el libro 2 Guerra de los judíos libro 2 Capítulo 8 Que está en la página 115 de este libro ¿Alguno lo tienen aquí? ¿Alguien puede decir si lo tiene o no? ¿Nadie lo tiene? Sí, yo lo tengo digital Entonces vamos a la página 115 Vamos a leer la fuente primaria Esta es la fuente primaria Porque de aquí es que nosotros sabemos que esta gente creía De ese capítulo 8 No, no, no El libro 2, capítulo 8 Bueno, hasta el 14 habla Pero habla bastante de los que Pero vamos a leer No solamente los fariseos hablan en este capítulo Sino que en el libro 2, capítulo 8 Habla de las Dice Coponio, un caballero romano Fue nombrado procurador de ella Dándole César amplios poderes para ello Incluyendo el derecho de vida y muerte Estando este en el gobierno Hubo un galileo llamado Judas El cual fue acusado de incitar a la rebelión A los nativos Haciéndolos notar la vergüenza que sufrían Al pagar tributo a los romanos Y de someterse a otro señor excepto Dios Y este Judas Va a ser el celote No, no El de los que se creen que vienen los celotes y sicarios Pero eso después Este es sufista Le dice sufista Y sufista es Hasta el día de hoy Es una forma de Despectiva de hablar de una persona Así que tenemos que ver Cómo también lee Cómo se expresa Josefo Y por eso es que quería leer con ustedes Porque una vez más Yo quiero que aprendamos a leer las fuentes primarias Si la fuente primaria de nosotros es la Biblia Y mucha gente llega a locuras Inventando locuras de la Biblia Imagínense leyendo otras cosas Ese sufista fundó una secta particular Que no tenía nada de semejante a todas las otras Aunque después Él dice que sí hay semejanza Eso es una cosa de Josefo Josefo es inconsistente De una y otra vez Y por eso que estoy no solo leyendo Estoy explicando Porque es inconsistente Hice una cosa Después otra cosa Después vamos a ver que sí Él dice que hay una cosa en frente Que hay semejante Había entre los judíos Tres escuelas de filosofía Unos seguían a los fariseos Otros a los saduceos Y el tercero Que todos ejercen la santidad Era el de los esenios Estos últimos Estos últimos Judíos de nacimiento Pero muy unidos con amor y amistad Y a los que más de todos Huían todo pecado Y mostraban ser templados Y no sujetarse a la codicia Y tenían esto por una gran virtud Estos aborrecen el matrimonio para ellos Pero adoptan a los hijos de otros A la edad que el espíritu es tierno aún Para así adotrinarlos No condenaban en principio el matrimonio Y la procreación Pero temen el libertinaje de las mujeres Miren El libertinaje de las mujeres Una vez más Aquí vamos viendo Estamos en el siglo XXI Estamos echando la culpa a las mujeres Por el libertinaje Pero temen el libertinaje de las mujeres Y están convencidos De que ninguna es fiel A un solo hombre ¿Me entienden? Entonces aquí está la cosa Ustedes las hermanas que están viendo Aquí está la mala Marta Y está Elsa también Ahí podrán ver cómo se llama Cómo es el pensamiento de esta gente ¿Verdad? Suelen también menospreciar las riquezas Y tienen un maravilloso espíritu de comunidad Como le caían bastante bien A los esenios A este hombre A Flavio Josepo No se haya que uno sea más rico que otro Oigan, oigan No se haya que uno Que haya uno más rico que otro Tienen por ley Para que quien quisiera seguir La disciplina de esta secta Ha de poner todos sus bienes en común Para servicio a todos ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena esto? Por eso cuando leemos nosotros eso en la Biblia En Hechos 2 De cómo vivían ellos Para ellos Nosotros ¡Ay, qué bonito! Para ellos no era nada nuevo Eso, eso lo hacían Y también los fariseos lo hacían Desde hasta cierto punto De cierto grado Era algo que Yo no sé si Ahora entiéndame Por qué muchos Muchos llegaron a pensar En los siglos En 1800 1900 Y hasta 1900 Bueno, hasta hace poco De que los Que los cristianos Éramos una secta De los esenios Éramos una rama De los esenios Por eso Porque estoy leyendo Y usted está viendo Muchos paralelismos Espero que lo estén viendo Porque de esta manera No hay entre ellos Ni los Ni las estrechezas De la pobreza Ni la vanidad De la riqueza La comunidad De los bienes Da a todos un patrimonio común Como si fueran hermanos Comunistas Dijeran uno Tienen por cosa impura El aceite Y alguno de ellos Es untado con ella Contra su voluntad Si alguno Y si alguno de ellos Es untado con ella Contra su voluntad Ha de limpiarse Todo su cuerpo Porque tan Porque han importancia Deja tener la piel Áspera y seca Y sus vestidos Son siempre blancos Tienen administradores Para atender Todas sus cosas comunes A los que de común De acuerdo Encargan todas las funciones No tienen una ciudad Principal donde se reúnan Pero viven dispersos Un gran número Por cada una de las ciudades Cuando alguno Se traslada De una población a otra La comunidad Le ofrece Todo cuanto tiene Como si fuese Su propia casa Lo tratan como amigo Íntimo Aunque nunca lo hayan visto Oigan de una vez más ¿A qué le suena esto? Por esto En sus peregrinaciones No llevan nada consigo Salvo se arman Por causa de los ladrones En cada ciudad Tienen cierto encargado De recibir a todos los huéspedes Que vienen Y en este Y en este Tiene cuidado De guardar los vestidos Y proveerlo de lo más necesario Y es importante ver esto Porque nosotros siempre pensamos Que los esenios Vivían solo en el desierto Y no También vivían en ciudades Todos tienen una misma manera De vivir Y el calzar Parecen niños controlados Severamente por su maestro No reemplazan jamás Los vestidos Ni los zapatos Hasta que los primeros Se encuentren rotos O consumidos Con el uso No compran ni venden Cada uno De lo que tiene Al que está Cada uno Da lo que tiene Al que está necesitado De tal manera Que cada uno Toma lo que hace falta Pero aunque no Devuelven nada a cambio Tienen libertad Para tomar de cada uno Lo necesario Para vivir De cualquiera de sus compañeros Tienen mucha religión Después los procuradores Como que si entran O sea Nadie puede probar bocados Sin hacer primero oración A Dios ¿Qué le suena eso? Después de haber comido Dan gracias y alabanza a Dios Como de él Todo procede Y él es que se les da El mantenimiento Después dejando Aquellas vestiduras Como fueran Casi como fueran sagradas Vuelven a sus trabajos Hasta la noche Recogiéndose entonces En sus casas Cenan de la misma manera Y junto con ellos Los huéspedes Que han encontrado en el camino No suele haber aquí Entre ellos Ni clamor Ni gritos Ni ruido Algunos Porque guardan orden En el abad Dándolos unos Al lugar a otros Por el silencio Que guardan Les parece A los que están afuera De allí Un acto secreto Muy venerable Pero ello se debe A la gran templanza Que guardan En el comer y viver Porque ninguno llega A más de aquello Que sabe necesario Sin exerce Todos los actos Se ejecutan Con consentimiento De los encargados Y por el maestro De todos Esto es el maestro De justicia Pero son libres En dos virtudes Y son estas Ayudar al que tiene De ellos necesidad Y tener compasión A los afligidos Les es permitido A cada uno Socorrer A los que precisan Ayuda Y merecen recibirla Según su voluntad Y dar alimento A los pobres Solamente les está prohibido Dar algo a sus parientes Y deudos Sin pedir autorización A sus encargados Saben moderar Y templar muy bien Su ira Controlar A irados Pero no pequeis Controlar las pasiones También está en las espístolas Guardan su fe Y mantienen la paz Guardan y cumplen Cuanto dicen Como si estuviesen obligados Con juramento Sus sí sí Y sus no sea no Están entendiendo Por qué es que muchos Están Han porfiado De que Jesús Era un escenio Que aprendió Como es escenio Guardan y cumplen Cuanto dicen Como si estuviesen obligados Son muy recatados Son muy recatados en el jurar Porque piensan Que es peor Que el perjurio Porque tienen Por mentiroso Aquel Quien no se puede Dar crédito Sin que invoca Dios por testigo Se dedican Al estudio De las escrituras Antiguas Sacando de ellas Principalmente Aquello que conviene Para sus cuerpos Y almas Y por tanto Suelen alcanzar Los conocimientos De muchas hierbas Plantas Raíces Y piedras Saben las virtudes De todas Estos escudrillan Con gran diligencia A los que desean Entrar en esta secta No lo reciben Inmediatamente El aspirante Ha de pasar Por un periodo externo De un año Dándole de comer Y beber Con el mismo orden Que si estuviesen Juntamente con ellos Le dan también Una túnica Una vestidura blanca Y una asadilla Después con el tiempo Han dado señal De su virtud Y continencia Lo reciben con ellos Y participan De sus aguas Y lavatorios De purificación Para recibir con ellos La castidad Que deben guardar Pero no reciben Con ellos La comida común Porque después Que han mostrado Su continencia Necesitan por espacio De dos años Demostrar su fuerza De carácter Cuando la prueba Es claramente satisfactoria Recibido entonces En la comunidad Esto es como Si recuerdan ustedes También lo que Pasaba con Con los nuevos creyentes En la iglesia primitiva Que por dos o tres años Estaban en el catecismo Así que esto es una práctica Común Pero antes de que Comiencen a comer De las mismas comidas De ellos Se comprometen Con sus hermanos Con grandes juramentos Y votos a honrar a Dios Y después que guardarán Toda justicia Con los hombres Y no dañarán La voluntad alguna Aunque se lo manden A aborrecer A todas las injusticias Y trabajarán Con los que siguen La justicia A guardar verdad Con todos Y principalmente Con las autoridades Porque sin voluntad De Dios Oigan bien esto Y guardar de verdad Con todos Y principalmente Con las autoridades Porque sin voluntad De Dios Ninguno puede llegar A ser rey Ni príncipe ¿A quién le suena esto? Pablo Romanos 3 Jura que si no Jura que si no Se le aconteciera Ejercer el poder No se ensorbercerá Ni usará mal de él Para una conducta insolente No se vestirá De otra manera Diferente a la que van Sus subordinados No más rico Ni más pomposo Jura que siempre Amará la verdad Con propósito E intención De convencer A los mentirosos También promete Guardar sus manos limpias De todo hurto Y su alma pura Y limpia Con ganancias injustas Y que no encubrirá Nada a los miembros De su secta A que no se rebelará Contra la gente profana Aunque lo terturen Amenazándolo Con la muerte Añaden también Que no ordenarán Nuevas reglas A su secta Sino que la transmitirá Como ellos la han recibido Y esto es lo mismo Que el cristianismo Tiene también Huirán de todo pillaje Y hurto Conservarán los libros De sus leyes Y honrarán A los nombres A los nombres De Los Ángeles Y esto es bien raro ¿Se acuerdan cuando Conocencia habla De aquellos que adoran Los Ángeles? Estos son los juramentos Con que aprueban Y experimentan A los neófitos Que reciben En sus compañías Y de Los Ángeles Con respecto a Los Ángeles Es que Recordemos Lo que yo he enseñado Y lo que enseña Michael Heiser De que Ellos creían Que Los Ángeles Tenían poder Sobre la vida De nosotros A los que sorprenden Cometiendo un delito grave Lo expulsan De la comunidad Y el que es condenado Muchas veces Lo hacen morir De una muerte miserable Porque los que están obligados A estos juramentos Y ordenanzas No pueden probar Los alimentos De los profanos Y comen como bestias La hierba cruda De tal manera Que se les adelgazan Tantos miembros Que finalmente mueren de hambre Por eso Suelen recoger Por compasión A los desdichados Estando ya En los últimos de su vida Considerando suficiente Castigo de su pecado La pena recibida De los que los ha llevado A su muerte Esto suena Primero de Corinto Capítulo 5 Son muy rigurosos En el juzgar Y muy imparciales En los juicios Se reúnen para juzgar No menos de 100 hombres Y los que determinan Se guarda Y observa muy firmemente Después de Dios Tienen una gran honra A Moisés Fundador de sus leyes De tal manera Que si alguno Habla mal contra él Es condenado a la muerte Consideran incomediable Obedecer a los más viejos Y a los más numerosos Si hay 10 esenios Reunidos Nadie podrá hablar Si los 9 restantes Se oponen Evitan escupir Hacia adelante O a la derecha Son las cosas raras Horran la fiesta del sábado Más particularmente Y con más diligencia Que todos los otros judíos Pues no solo Se preparan un día Antes los alimentos Para no encender fuego El día de la fiesta Ni siquiera Osa mover un vaso De una parte a otra Ni evacúan Ni evacúan Sus vientres Aunque tengan necesidad De hacerlo Uy esto es feo Esto es feo O sea que no quieren Ir al baño Yo no sé cómo le hacen Si solamente están hablando Del número 2 Si no se hablan del número 1 Los días laborables Caban un pozo Con un pie de hondo Con aquella asadilla Que dijimos arriba Que da a los novicios Y lo cubren Con el manto Para no hacer injuria Al resplandor divino De este modo Se acuchillan Y después Viven a ponerle encima La tierra Que antes sacaron Y aún esto Los suelen Hacer en lugares Muy solitarios Haciendo esto Una evacuación Todavía tienen Por cosa muy solemne Lavarse como si hubieran Si se hubieran mancillado Se distinguen unos a otros Según el tiempo De la antigüedad Que han tenido Y guardado En cuatro órdenes Los más nuevos Son tenidos Por inferioridad A los que le preceden Tanto Que si tocan Algún novato Se lavan y limpian Como si hubiesen tocado Algún extranjero Viven mucho tiempo De tal manera Que hay muchos Que llegan hasta los 100 años Por comer siempre Ordenados Comida sencilla Y según pienso Por la gran templanza Que guardan Y la regularidad De sus vidas Menosprecian La adversidad Dominan el dolor Por la elevación De sus almas Con la constancia Paciencia y consejo Consideran la muerte Si se presenta Con honra Juzgan por mejor Que vivir Mejor que vivir La muerte La guerra que tuvieron Estos con los romanos Mostró la fuerza De carácter En todas las circunstancias Porque aunque Sus miembros Eran despedazados Quemados Retorcidos Desgarrados Por diversos tormentos No pudieron hacer Que blasfemasen Algo contra el legislador Ni hacen que comiesen Alguna cosa prohibida Y aún no rogaron A los que los atormentaban Ni lloraron siendo atormentados Sonriendo En sus pasiones Y súplicos Y burlándose De sus verdugos Perdían la vida Con alegría Como si No la perdían Perdían Pues la habían De recuperar otra vez O sea Creían en la resurrección De los muertos Tienen una opinión De que los cuerpos Son corruptibles Y la materia De ellos No se perpetúa Pero las almas Son siempre inmortales Habita en un aire Muy sutil Y penetra En los cuerpos Por no En cárceles Retenidas Que con por Un hechizazo natural Hechizo natural Cuando son libradas De estos nudos Y cárceles Libradas De su larga esclavitud Reciben alegría Y se levantan A lo alto Y que las almas Puras Conformándose En esto Con la sentencia De los gríos Conformándose Esto con la sentencia De los gríos Aquí ya vemos ya El erenismo Influenciando a los diseños Pienso que viven En la otra parte Del océano Donde tienen su gozo Y su descanso Porque en aquella región No llueve Ni nieva No hace excesivo calor Porque la refresca Con el viento occidental Que sale del océano Las almas impuras Tienen otro lugar Lejos de ahí Un abismo muy tenebroso Agitado por tempestades Y muy frío Lleno de gemidos Y dolores Donde las almas Son atormentadas Con pena eterna Yo creo que Cuando está hablando Cerca de esta tierra Donde van a ir Se está refiriendo A Elysium Creo que es un concepto Elysium es el cielo De los Porque está el Hades El Hades es un lugar Para el concepto griego Un lugar donde Uno está entre dormido Y despierto Es como cuando uno Está soñando Y uno no sabe Si está viviendo Una realidad o no Entonces Elysium no Elysium es Ahí van los reyes Ahí van los héroes ¿Verdad? Que no son Parte del Olimpo Creo que es un concepto Con el mismo sentido Que los griegos Que consagran a todos Aquellos que llaman Héroes y semidioses En unas islas De bienaventurados Y a las almas De los malos Les han dado Un lugar Allí En el centro De la tierra Llamado Llamado Infierno O Hades Donde los Impíos Son atormentados Aquí cuentan Su leyenda Sufren Suplicio Los Sísifos Los Tántalos Los Ixiones Y los Tilios Teniendo por cierto El principio Que las almas Son inmortales Y de aquí El cuidado Que tienen De seguir La virtud Y alejar Los vicios Porque los buenos Cuando viven Se hacen mejores Por la esperanza Que tienen De los bienes Eternos Después de esta vida Y los malos Ponen freno A sus pasiones Por temor De que Aunque eludan El castigo Mientras vivan Serán después De la muerte Atormentados Eternamente Eternamente O sea que ya Se recuerda De que Como se llama De que mucha gente Piensa que Eso fue inmención De la iglesia católica Y todo eso Ya está Josefo En el segundo siglo Hablando de esto O en el primer siglo Esta pues Esta pues Es la filosofía De los esenios La cual es irresistible Para aquellos Que han gustado Su modo de vida Hay entre ellos Algunos que dicen Que pueden predecirlo Por venir a fuerzas Del estudio De sus libros sagrados Y por las diversas Purificaciones Y con los dichos Desde su primer tiempo Y muy pocas veces No sucede Lo que ellos predicen Hay también Otro colegio de esenios Otro colegio de esenios Los cuales concuerdan Con los anteriores En las costumbres Y las leyes Pero difieren En la opinión Del matrimonio Creen que renunciar Al matrimonio Es excluir La parte más importante De la vida O sea Por la sucesión Por la sucesión De la especie Porque si todos Fuesen de este parecer El género humano Desaparecería Toman a sus mujeres A prueba Y si en tres años Les parecen idóneas Y aptas para parir Se casan con ellas Definitivamente Bueno entonces Esto es bien tremendo Va a estar en concubinato Entonces Ninguno de ellos Se llega a su mujer Si está embarazada Para demostrar Que no se casaron Por deleite Sino para procrear Las mujeres Cuando se bañan Tienen sus túnicas O camisas De la manera De los hombres Usan las fajas Estas son las costumbres De esa clase de serios O sea que no solamente Hay unos esenios Por eso les digo Hay que leer las fuentes primarias Para saber Que es lo que estamos hablando Los aduce De los dos sectas más antiguas De las dos sectas Aquí ya vamos hablando Y ahora vamos a entrar Finalmente a los autores ciegos De los dos sectas más antiguas Los fariseos están considerados Como los que tienen Vigilancia y conocimiento De la ley Y los creadores De la primera escuela Atribuyen cuánto ocurre Al Dios Y al destino Al Dios Y al destino Son dos cosas Son dos cosas Que están atribuyéndole Esta gente Entonces tenemos que tener cuidado Cuando vemos esto Y que hacer el bien O el mal Está en las manos Del hombre Pero que el destino Debe colaborar En cada acto particular Entonces No son deterministas Dicen también Que todas las cosas Que todas las almas Son incorruptibles Que las almas De los buenos Pasan de un cuerpo A otro Y aquí no está Hablando de la reencarnación Sino está hablando De la resurrección Y las malas Una vez más Por eso Porque eso es lo que dice aquí Pero tenemos que tomar en cuenta De que está tomando Que este hombre Que Flavio Josefo Está hablando acerca No de la reencarnación Sino de la resurrección Y muchos dicen No Flavio Josefo Creía en la reencarnación El judaísmo Creía en la reencarnación No No creía en la reencarnación Y las malas Son atormentadas Con suplicos Con suplicios Y tormentos eternamente Los aduceos De la tercera parte Excluyen completamente Al destino Y dicen que Dios No puede hacer Ni prevenir El mal Otros Otros piensan De que De que Estos Se opusieron Tanto a esto Porque Los ceseños Ellos sí Decían que todo Estaba previsto por Dios Y por lo tanto El pecado también Así que Ese argumento O esa discusión Que ahora Desde que el arvinianismo Y el calvinismo Existen No Eso no existe Desde ahí Una vez más Están demostrando La gente que dice eso Están demostrando Que no han leído Las fuentes Que nosotros estamos Leyendo el día de hoy No Este debate Existe desde aquí Los aduceos De la tercera parte Excluyen completamente El destino Y dicen que Dios No puede hacer Ni prevenir el mal Dicen también Que el hombre Puede elegir libremente El bien y el mal Y que cada uno Toma y escoge Lo que quiere Según su voluntad Tenían la preexistencia Del alma Después de la muerte Y cuando hablamos De la preexistencia Del alma Después de la muerte Es bien chistoso Porque preexistencia Del alma Después de la muerte No Lo que ellos están diciendo Es que el alma Una vez creada Es eterna Eso es lo que están diciendo Pero una vez más Por eso tenemos que aprender Y las recompensas Del otro mundo No creen Ellos creen Que uno murió Y aquí Aquí muerto No hay más Los parecidos Se llaman unos u otros Entre sí Desean el bien Y mantener la unión A todo el pueblo Pero los aduceos Difieren Y por el contrario Son poco atentos Aún entre ellos Y tan rudos En sus relaciones Con sus compatriotas Como con los extranjeros Estas cosas son las que Hallé para decir De las sectas filosóficas De los judíos Después voy a hablar Acerca de otras sectas Pero yo quisiera Oír de ustedes ¿Qué piensan ¿Qué piensan De lo que estamos Viendo aquí? Aquí alguien ya puso Eso le enseñaron A mi abuelita A las monjas En un convenio Que estuvo Que los esposos Solo debían unirse En la intimidad Para tener hijos Sí, esa es una creencia Aún dentro del catolicismo romano Pero yo quisiera Oír de ustedes ¿Oyen Oyen Oyen ¿Cómo se dirían Paralelismos? ¿Oyen paralelismos Con el Con el Con el cristianismo? ¿Alguien puede hablar? Nadie Nadie encuentra Sí De hecho me parece mucho Puse el comentario Me parece Arreglar la comunidad Bastante de las cosas Que dice ahí De Kun Ram Sí Tiene Parecido A las costumbres De iglesias primitivas Y como Como Las fuentes Nos parece O nos muestran Que ellos vivían En el estilo En el estilo comunitario Que había Sobre todo Al principio En la En la primera iglesia De Jerusalén Antes de la De la persecución Así que a mí sí Definitivamente me parece Aunque también Hay algunas diferencias Como esa Que es de Lo de los ángeles Así que Yo creo que Es una lástima Que no hay Que por lo menos Que yo no conozca Más fuentes Mucho más fuentes De los escenios Porque sería bueno Entender y comprender Más a los escenios Sí Sí Es bien Lo deja uno Después de leer Todo esto Lo deja uno Medio Pasmado En el sentido De que uno Wow Yo no había nada de esto ¿Alguien más Quisiera Que quisiera Comentar? Creo que Sobre todo Eso La El paralelismo Que en algunos puntos Parece muy obvio Hasta Pareciera que La iglesia primitiva Sienta sus bases De De comunidad Incluso de disciplina Que tiene Una cierta relación Con lo que Ahorita estamos leyendo Parecería que hay Un paralelismo Ahí muy muy Marcado Por supuesto Hay diferencias Que también están allí Pero sí En lo que leímos Además de las que ibas Marcando Me parece que Casi en cada párrafo Hay un paralelismo En la iglesia primitiva Exacto Y por eso se fijan Que por eso Que mucha gente Piensa eso De que De que De que la iglesia Primitiva Fue como se llama Que la iglesia primitiva Tenía rasgos Por eso mismo Porque Ustedes pueden ver Que hay bastantes ¿Me oyen? ¿Me quedé hablando yo solo? Sí, sí Porque muchos piensan Por esto Por esta misma cosa Y mucha gente No comprende Por qué Muchos llegan A esas A esas conclusiones Y ahora estamos viendo ¿Por qué? Por esto Por esto No es ningún No es ningún Como se llama Secreto Ni ¿Cómo se dice? Ni No es ningún secreto Ni Ni misterio Sueles leer Sueles leer El ¿Cómo se llama Estos personajes? Bueno, miren Aquí tengo bastantes Otras citas De José Filofariseos Están en la Antiguidad De Judíos Vamos a leer Un poquito más Pero no vamos a leer Ya tanto Porque ya Bastante Ya leí bastante Antiguidad de los judíos El libro Trece Libro trece Capítulo número cinco Que si tienen el libro Que yo ¿Cómo se llama? Que yo les mostré Está en la cuatro noventa y dos En la página cuatro noventa y dos Cinco Y cinco nueve Vamos a irnos directo Al nueve Por esta época Existían tres sectas judías Que opinaban Diversamente Sobre problemas humanos La de los fariseos La de los adoseos Y los esenios Los fariseos decían Que algunos Y algunas cosas No todas Se deben al El destino El destino Y Dios Es lo mío Para esta gente Algunas cosas No todas No todo Era de Dios Porque yo creo Que esta Es que el problema Es este Se acuerda Cuando dice la Biblia Ustedes optaron Y alguien me puede Dar el versículo Por favor Ustedes optaron Hicieron cosas Que no subieron A mi mente Y yo no los mandé ¿Se recuerdan eso? Y los calvinistas Por ejemplo Dicen que no Que eso no puede ser Que todo está Predeterminado por Dios Pero aquí Es el Dios Hablando por sí mismo ¿Verdad? Igual como yo vi un chiste Este día Un chiste muy acertado Donde dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo No, el mundo No quiere decir mundo Mundo solo quiere decir Los elegidos Ok ya Y cuando dice en Romanos Porque todos Pecaron No, no Entonces el otro Tuviera que decir No, no Todos ahí no es todos Todos solamente Los que pecaron Porque no todos pecan Supuestamente Entonces todos Porque todos están muertos Todos están destituidos De la gloria de Dios Todos estamos destituidos De la gloria de Dios Pero todos Y ese todos ¿Cómo lo vamos a interpretar? O muertos al pecado Porque estabas muertos En pecado En delitos y pecados Y por eso es que Ponen memes De gente Que le está queriendo decir Un cadáver que muera Pero ese cadáver No peca tampoco Ese cadáver no peca No es nada O sea, no puede responder Al pecado positivamente Y negativamente Entonces ese meme Ahí Muy lejos de demostrar Que es muy inteligente El que está diciendo eso O hacer mofa De aquel que piensa De que los muertos Sí pueden hacer ¿Cómo se llama? Cosas Porque dice Estáis muertos En delitos y pecados O sea, que es un muerto Que hace delitos Y se hace pecados Pero el meme Que saca a esta gente Es un muerto Que está muerto Que no puede hacer Ni delitos ni pecados Entonces ese meme Demuestra más bien La estupidez De la gente Que está haciendo eso No han pensado Su posición Por esta época Existían tres sectas judías Que opinaban diversamente Sobre problemas humanos La de los fariseos La de los seduceos Y los esenios Los fariseos decían Que algunas cosas No todas Se deben al destino Otras dependen De nuestra voluntad Que se cumpla o no Entonces los fariseos Eran más Sola escritura En este sentido Porque aún Dios dice Que hay cosas Que nosotros hacemos Que Él no manda Y ni suben Al corazón de Él ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien lo puede buscar? Por favor Donde dice Y lo ponen En los comentarios Donde dice Que hicieron cosas Que yo no mandé Ni que subió A mi corazón O si no lo busco Yo aquí En la Biblia Aquí está Jeremías 731 Porque los hijos de Judá Han hecho lo que es malo Ante mis ojos Declara el Señor Han puesto sus dominaciones En la casa Que es llamada Por mi nombre Profanándola Y han edificado Los lugares altos De Tofet Que está en el valle De Benjinom Para quemar a sus hijos Y a sus hijas En el fuego Lo cual yo no mandé Ni me pasó Por la mente Este Dios hablando Esta es la fuente primaria Y Jeremías 29 23 también va Esta es la fuente primaria Ahora La fuente secundaria De que si Dios sabe O no sabe las cosas O determina todo Es Calvino Calvino está ya Interpretando Lo que él entiende O selectivamente Porque todos somos selectivos No va a decir Que Calvino es el único Que hace eso O ha hecho eso Y ahí viene En Jeremías De vuelta El Señor Aquí nos está dando ¿Cómo se llama? Javier Jeremías 29 29 23 Por lo visto El Señor dice De vuelta lo mismo Porque oraron Neciamente en Israel Cometieron ulterio Con las mujeres De sus prójimos Y hablaron En mi nombre Palabras falsas Que yo no les mandé Yo soy el que sabe Y soy testigo Entonces tenemos El anterior pasaje Jeremías 7 731 Y Jeremías 29 23 Y esa B Maraví ¿Por qué? ¿Por qué esa B? B por vendetta Pusiste una B ahí Entonces Rara esa B Bueno Entonces Y a pegar Ah Ok Entonces podemos ver Que la fuente primaria Una vez más Dios dice Que él no manda A gente a hacer cosas Y ni le pasa en la mente Lo que la gente Hay cierta gente que hace Lo que hace cierta gente El calvinismo dice que no Que Dios tiene control de todo Bueno entonces ¿Quién gana? ¿Calvinismo? ¿Calvino? ¿O Yahweh? ¿Verdad? Y allí está la cosa Vivir con esa tensión Los fariseos no tienen problema Hay cosas que Dios las deja pasar ¿Por qué? Porque yo no sé Yo no sé Simplemente no sé Pero no le voy a atribuir a Dios El mal Por atribuir a Dios Que está en control de todo ¿Verdad? Entonces ese es el cuidado Y con este punto Lo que quiero decir Es que este Que este problema De no aparece con Arminio Eso es mentira Eso viene de 1500 años 1600 700 años Antes de Calvino Antes de Arminio ¿Ok? Otros dependen de nuestra voluntad Y se cumplan o no Los esenios afirmaban Que todo se debe al destino Y que los hombres Nada pueden hacer Que escape al destino Entonces ellos Y los esenios Son los calvinistas En este caso ¿Verdad? En cuanto a los saduceos Suprimían el destino Diciendo que no es nada Y que no interviene Para nada En los asuntos humanos Sino que todo está sometido A nuestro arbitrio Y estos son Estos serían ya Los Los Laje Por ponerle a gente de ahora Los libertarios De ahora Los libertarios Son los que están diciendo De que Depende de todos nosotros No hay ni una deidad Y ellos ocupan La Y aún Aún ¿Cómo se llama? La religión La quieren ocupar En el caso del Aje Para llegar a sus términos políticos Cosa que Da casualidad Los saduceos También eran los políticos Entonces Por eso les digo Al estudiar la historia Uno ve Los patrones Que han surgido A través de la historia De personas Y se da cuenta De estas cosas Estoy poniéndome la cabeza Aquí en la Para que salgan los fariseos más Entonces Para terminar Entonces De modo que Somos autores Tanto de los bienes Como de los males Que nos acontecen Con imprudencia nuestra Pero sobre el particular Hablé más extensamente En el segundo libro De mi historia judía Ahí habla En otro lado Entonces En el 13 En el mismo En el capítulo 10 En el capítulo 10 Empieza a hablar También de los fariseos Vamos a ver Estamos en el 13 Vamos a hablar De capítulo Capítulo 13 10 Ok 10 10 5 10 5 Dice así Dicen Aquí Dicen aquí Alguien aquí Dijo algo Aquí en el chat Es interesante Lo que pensaban Los diferentes grupos De judíos Sobre la predestinación Pablo habla De la predestinación En sus espístolas Y Pablo Era fariseo Así que creo Que su postura Sobre la predestinación Era la de los fariseos Exactamente Creía en la predestinación También en la responsabilidad Del hombre Exacto Dice La propiedad del cano Despertó envidia Entre los judíos Especialmente Estaban contra En los fariseos Del cano ¿De acuerdo? Una de las sectas De los judíos Como hemos dicho anteriormente Gozan de tanta autoridad En el pueblo Oigan En el pueblo Que si afirman algo Incluso contra el rey O el pontífice Son creídos Sin embargo Ircano Había sido uno De sus discípulos A quien tenían Gran estima Y esto ya Esto lo cité En la historia Pero nunca No lo leí En cierta oportunidad Los invitó A un baquete Y les festejó Sobremanera Cuando los vio animados Empezó a decirles Que ellos sabían muy bien Que quería ser justo Y obrar de acuerdo Con la voluntad de Dios Pues esto Lo enseñan los fariseos Les pidió Que si veían Que en algo pecaba Y se desviaba Que lo corrigieran Y le señalaran Al buen ánimo Al buen camino Cuando ellos Le testimoniaron Su virtud Quedó satisfecho De sus elogios Pero uno de los invitados Por nombre de Eleazar Hombre perverso Y sedicioso Dijo Puesto que pides Conocer la verdad Si quieres ser justo Despréndete del pontificado Y conténtate Con ser príncipe del pueblo ¿Por qué? Porque Acordémonos Que los fariseos Querían La división Entre El sumo sacerdocio Y el reino Ellos querían Que estuvieran Separados Mientras Quircano Era el rey Y el sumo sacerdote Ircano Preguntó ¿Por qué Debía Debía Abdicar El pontificado? Porque hemos sabido Por nuestros mayores Respondió Que tu madre Fue esclava Durante el reinado De Antioquio Epifanes Se recuerda Que este es un chisme Era falso Ircano Se indignó Lo mismo Que todos los fariseos Pero un miembro De la secta De los saduceos Que tenía opiniones Contrarias Al pensamiento De los fariseos Un tal Jonathan Que era uno De los principales Amigos de Ircano Afirmó Que Eleazar Había expresado Una convicción Propia De todos los fariseos O sea Que ya vienen Las intrigas Esto se pondría En evidencia Si les preguntara De qué castigo Era digno Eleazar Por lo que había Manifestado Preguntando a los fariseos Que castigo Merecía Ircano Sabría Si aquel Había hablado En nombre de todos Juzgando Por la pena Que propondrían Los fariseos Dijeron Que merecía Azotes y prisión Creían que ese insulto No merecía la muerte Por otro lado Los fariseos Por naturaleza Son indulgentes En la aplicación De los castigos Esta respuesta Indignó De tal Melenicano Que opinó Que el Eacer Había hablado En nombre de todos Además Jonathan Lo empujó E estimuló Con el fin De apartarlo De los fariseos Y hacerlo pasar A la secta De los aboseos Ircano Abolió Las prácticas Impuestas Al pueblo Por los fariseos Y castigó A los que Las observaban De ahí surgió El odio Del pueblo Tanto contra él Como contra sus hijos Sobre el particular Hablaro más adelante Pero ahora quiero Simplemente decir Que los fariseos Habían introducido Práticas recibidas De los antepasados Pero que no se encuentran En las leyes Que vayan entrando A la ley oral Por esto La rechazan Los aduceos Quienes afirman Y los aduceos Eran los Solo escritura Aquí está la cosa Los aduceos Eran la sola escritura ¿Por qué? Porque los Y esto Y todo esto Lo estoy diciendo Cuando estaba estudiando Todo esto Lo estaba haciendo Pensando acerca de Somos sola escritura Pero salimos Con confesiones de fe Y las Justificamos Y Y ordenamos A nuestros pastores Si ellos las confiesan También No si confiesan La escritura Es más importante O sea que Nosotros hemos Sutilmente Hemos hecho lo mismo Sutilmente Hemos hecho lo mismo Introducido Tradiciones Y nadie Es sola escritura Eso es una Eso es simplemente ¿Cómo se llama? Una farsa Una farsa Porque todos Estamos dependiendo De otra cosa Pero en fin Por esto Al decir que Nosotros somos Solo escrituras Estamos diciendo Que solo estamos Apelando a las escrituras Conforme las entiendo Las entiendo A la lectura De mi confesión de fe Y ese es el problema De que Cuando Entonces nosotros Nosotros somos La escritura Porque no estás Diciendo conforme Lo que vos Entendés Sino conforme Lo que otros Ancianos han hecho Que decimos Que son más sabios Porque la gente Es lo que dice ¿Y cómo te atreves A cuestionar A la gente De antaño? Bueno ¿Y ellos cómo Se atrevieron A cuestionar A la gente De antaño De ellos? ¿Por qué me querés Tirar a mí Y no tirar a esa gente? Ah eso es soberbia No eso no es soberbia Es simplemente ser humano Ser una persona Que piensa Bueno en fin Por esto Lo rechazan los saduceos Quienes afirman Que deben observarse Únicamente Las leyes escritas No las que han sido Transmitidas por la tradición Sobre el particular Se produjeron Graves discusiones Los ricos Se inclinaban Por los saduceos Mientras que los fariseos Contaban con la zapatía De la multitud Pero de estas dos sectas Así como también De la secta de los esenios Hemos tratado En el segundo libro Que escribimos Sobre los judíos Una vez más Opiniones por favor ¿Alguna opinión? Es que básicamente Hola buenas noches a todos Por fin me pude conectar Había una tormenta acá Pero ahí tenemos Está bueno Estaba un poquito Es casi como Como cuando Había Estaba No sé si fue ayer O hoy día Estaba leyendo Un intercambio De temas Donde apelaban Que el calvinismo Por ejemplo Apelaba A la patrística O sea para decir Que el calvinismo Tiene por ahí La patrística Una estupidez más grande Eso sí que Ah en serio No es que Lo que está diciendo Este hombre Es que el calvinismo Que los padres Eran calvinistas Prácticamente Ajá Exactamente Y eso es como decir Eso es como decir Como dicen Los rabinos El primer rabino Fue Moisés Ajá Moisés jamás Tuve en mente eso Entonces Estas personas Son ignorantes Simplemente Son ignorantes No saben leer la historia No Terminaron Yo Yo soy tan tajante El día de hoy Es de que Lo primero que le pregunté Le preguntaría a esta persona Porque me mandaron a mí El pantallazo También lo leí yo Yo lo primero que le preguntara ¿Terminaste la secundaria? Porque yo sé que la secundaria Yo me acuerdo Yo en el año 10 Estamos hablando de Mil novecientos No Mil novecientos Ochenta y ocho Yo hice historia Del mundo Y una de las cosas Que la profesora Nos decía siempre Es de que Tenemos que leer La historia En su contexto No podemos decir Que esto se inventó En tal lado Si no No somos No somos los chinos No somos los coreanos Del norte Los coreanos del norte Dicen que ellos inventaron todo Entonces viene este hombre Es un coreano O sea Yo no me metería A hablar Biblia con este personaje Primero lo que le dijera es ¿Estudiaste la secundaria? Si no aprendiste Porque no podemos meternos A largas discusiones Que no son fructíferas Si eso es verdad Porque estamos Ahora Ustedes más que todos Ustedes que están viendo este video Y que están aquí en esta clase Estamos leyendo las fuertes primarias Y alguien viene a decir No Los padres de la iglesia O Y dicho sea de paso Los padres Los judíos Los judíos Los judíos sabios De la época De De Del año 100 Del año 100 en adelante Hasta el año 200 300 ¿Saben cómo se le decían también a ellos? Rambam ¿Y qué quiere decir Rambam? Padres También a ellos se le decían padres De la gran casualidad Que a los padres de la iglesia Le decimos padres Nosotros Y ellos le decían padres también a sus A las personas de ese tiempo Bueno Entonces al decir eso De que De la patrística Los padres de la iglesia Eran calvinistas Por cosas que Hay similitudes No Ellos no eran calvinistas Ellos nunca conocieron El calvinismo Ellos jamás Lo que sí conocían Ya en el cuarto siglo Era el cómo se llama El maniqueísmo Que otra cosa A mí me da risa De que De que De que estos calvinistas O estas personas Porque Porque ni calvinismo Ni calvino hubiera dicho eso Ni calvino jamás dijo eso Esas son ya cosas Que esta gente quieren Están revisando La 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 historia Para poder ellos Justificar Que ellos son los originales Que ellos son los Es como los bautistas Como los otros bautistas Que muchos de nosotros Decimos que venimos Desde Juan el Bautista O lo que yo dije La vez pasada De que tantas divisiones Entre las En que había Bastantes sinahogas Y cada sinahoga Creía lo que le pegaba La gana Eran bautistas Porque así somos los bautistas Pueden haber tres Tres iglesias bautistas Y las tres iglesias Pueden creer Rapto Antes En medio O después de la tribulación O otra Puede decir No hay rapto Y el bautista O que el que diga Que no hay rapto O que hay segunda venida Ese ya ni cristiano es Pero el punto es este De que nosotros No podemos decir Ah Los bautistas Venimos desde ahí El mismo error El mismo error histórico Está haciendo este hombre Por eso Depende de cuánto tiempo Tienen ustedes Y cuánto quieren Y cuánto quieren invertir De energía de ustedes A mí me mandaron eso Pidiéndome que yo lo arrebatara No Yo no tengo tiempo Porque yo sé la verdad Lo único que puedo decir El pobre hombre Quizá no terminó La secundaria Y si la terminó La terminó mal Aquí dice Aquí me puso aquí Había ser No dejes de recordarles esto Advierteles delante de Dios Que eviten las discusiones inútiles Pues no sirven nada Para que No sirven nada Más que para destruir A los oyentes Exacto Gracias Había ser por eso Una cosa bien puesta ¿Algún otro comentario? ¿Otro comentario? Ya está Bien ¿Estamos bien entonces? Ok Vamos a ver aquí Libro 4 Aquí hay una cosa Que quiero ver Si estoy en lo correcto Yo Antigua de los judíos 12 12 Libro 12 Libro 12 2 444 Estoy bien Si Ah no 444 Estoy en otro lado Yo Ok Libro 12 2 y 4 Dice así Dice así 2 4 Dice Habló para el particular Con los comandantes De los guardias reales Susibios El Tarentino Y Andreas Viéndole su apoyo Para lo que le iba a solicitar al rey Después que ofrecieron su apoyo Se presentó ante el rey Y le habló de esta forma No conviene al rey Vivir en el error Y no procurar salir de él Debemos por el contrario Buscar la verdad Para complacer Hemos decidido no solo copiar Sino también traducir las leyes de los judíos Pero ¿Con qué derecho lo podemos hacer Cuando hay tantos judíos esclavos en tu reino? No es ajeno a tu magnificencia Y liberarles de tu gran calamidad De tan gran calamidad Tanto más que Dios Que les dio las leyes Es el mismo que Te ha otorgado el reino Según ha deducido Después de detenidas investigaciones Tanto ellos como nosotros Adoramos al Dios Que todo lo ha creado Llamándolo Zen De vivir Pues Es quien otorga la vida a todos Por lo tanto Para honrar a Dios Devuelve a su patria A los que honran Con culto particular Para que puedan vivir En su suelo natal Quiero que sepas Oh rey Que no pido esto Por ser de su misma raza Nacionalidad Sino por ser Todos los hombres Hechura de Dios Y porque todos los que realizan El buen El bien Les son agradable Estesor para realizar el bien Bueno Dice el 3 Porque la cosa es 2 y 4 Vamos a ver Porque están hablando de deportados Pero porque Tenemos que apurarnos ya Cumplido lo cual Acuerdo de la generosidad del rey Esto encargó a Demetrio Que publicara el decreto Sobre los libros de los judíos Aquellos reyes Nada realizaban temeradamente Sino que procedían con granpudencia Por esto me ha parecido conveniente Copiar el edicto A las cartas de la lista A los presentes enviados Y el detalle De los ornamentos De cada uno de ellos A fin de que se pueda Apreciar la habilidad De cada uno de los obreros Y de su admiración Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué me encuentro aquí? Al gran rey Bueno es que es una carta No tiene en cuenta Tampoco acuerdas Que hay hombres Por lo cual Si te pareciera conveniente O rey Escribirás al pontífice De los judíos Para que te envíes Seis de los más ancianos De cada uno de las tribus Muy entendidos de las leyes Para que nos enseñen El sentido más claro Y acorde Y acorde A aquellos libros Y cuidadosa traducción Que ahí empieza a hablar De Eleazar Y de Ptolomeo Están hablando Desde aquellos tiempos Yo creo que No es tanto Lo que quiero yo De entender Antiguidad de los judíos Ya Antiguidad de los judíos 2 y 4 12 Y está el Ah no 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 Si estoy mal Es el 17 17 Que por eso digo Disculpen 17 Estoy viendo Números romanos Y hice un número romano Que parecía Un palito Y era el número cínico 1724 Libro 1724 Está en la página Aquellos que quieran Leerlo conmigo En la página 639 639 2 y 4 El Babilonio Convencido Con estas promesas Ocupó la tierra El cual construyó Fortificaciones Y un poblado Que dominó Batira Este hombre Protegió a los moradores De aquellos lugares Contra los de Traconitida Traconitida Y también a los que iban De Babilonia a Jerusalén Para los sacrificios Para que no fueran Despojados por rotos Se le hubieron Se le unieron Muchos hombres Fieles a las Costumbres de los judíos De modo que Aquel lugar Se pobló muchísimo Pues ofrecía seguridad Y además Libre de todo tributo Regla que se observó Mientras vivía Herodes Filipo Herodes Filipo Que le sucedió En el reino Exigió a esta gente Algo Por poco tiempo Agripa El grande Y su hijo Del mismo nombre Les impusieron Tributos Pero que no los privan De la libertad Los romanos Que le sucedieron Los confirmaron En su libertad Pero lo suprimieron Bajo el peso De los impuestos Sobre esto Hablaré con más detalle Cuando se ofrezca Locación Y lo que pasa Es que después Empieza a hablar De esto Encontrándose Los asuntos De Herodes En el estado Que he explicado Antes Todo con Deergía En favor De antipater Pues con Ausencia del padre Gozaba del poder Realizar lo que quería Y todavía esperaba Lograr mucho más Pues su padre Ignoraba su maldad Y se dejaba Impresionada fácilmente Por la palabra Que está diciendo Más que toda historia Aquí No está diciendo Específicamente Lo que Había una secta Que exigía El más estricto Cumplimiento de la ley Y observaba Una extrema solicitud Hacia Dios Esta secta Contaba con La simpatía De las mujeres Era de los Era de los fariseos O sea Los fariseos Jesús y las mujeres Los fariseos Y las mujeres También Aunque hablan Los esenios Tremendos con las mujeres Que se han atrevido A resistir a los reyes Y son previsores Y siempre dispuestos A luchar y a combatir Al jurar Toda la nación De los judíos Que serían fieles Al César Y a su gobierno Ellos se negaron a hacerlo En un número De seis mil Y el rey Les impuso multas Que fueron pagadas Por las esposas De Ferraras Agradecidos por este beneficio Y puesto que creían Que por inspiración divina Conocían lo futuro Predijeron que Herodes Y su projiné Por disposición de Dios Perderían el trono Y que este pasaría Y que este pasaría A Ferraras Y a sus hijos Esto llegó a conocimiento El rey Que no pudo permanecer Oculto a Salomé Como también Que algunos de los cortesanos Habían sido corrompidos Por este motivo El rey hizo parecer A los más culpables De los fariseos Al eunuco Bagoas Y a un cierto caro Que se distinguía Entre los contemporáneos De su belleza Por su belleza Y que era preferido el rey Mató también A todos los de su familia Que estaban de acuerdo Con las enseñanzas De los fariseos Bagoas había sido traído Por aquellos que le prometían Llamarlo padre Y benefactor del rey Señalado por la predicción Quien ejercería Todos los poderes Y podría capacitar A Pagas Para contraer matrimonio Y porque era hijo legítimo O sea que Ahí está Que tenía Tenían cierto ¿Cómo se llama? Las mujeres Querían A los fariseos Y él está Más que todo Hablando historia Pero quiero Quiero irme Al próximo Al próximo libro Libro 18 Número 1 Y 2 al 4 Esto es bien Esto es interesante Porque Quirino Es Es el gobernador De Siria Que estaba a cargo De Judea Cuando se pidió La La El censo El censo Y con esto Voy a terminar Porque quería leer Todo esto Porque falta Si este es el último Porque el otro Es otra cosa De los judíos 9-1 Entre tanto Quirino Un senador Que ya había ejercido Todas las magistraturas Y que luego de pasar Por todos los grados honrosos Obtuvo el consulado Además de haber ejercido Otras dignidades Llegó a Siria Enviado por César Para administrar justicia En esta provincia Y hacer el censo De los bienes Acompañaba a Coponio De la orden encuestre Para que quedara al frente De los judíos Con plenos poderes Quirino pasó A Judea Que había sido anexada A Siria Por eso estoy hablando Cerca de esto De Siria Ya en estos tiempos Ya no era parte De una provincia Por sí Sino que había sido anexada Para llevar a cabo El censo De los bienes Y liquidarlos De Arcaleo Arcaleo Recuerden lo que pasó Arcaleo Era el último De los herodes De que pudo ser rey De ahí Quitaron Y pusieron a esta persona Aunque los judíos Al principio No quisieron acceder A la declaración Luego por consejo Del pontífice Joasar Pontífice O sea Sumo cederdote Dejaron de oponerse Aceptando las razones De Joasar Permitieron que se hicieran El censo El censo de los bienes Y aquí está la cosa De aquí vienen los celotes Y los sicarios Y ahí lo tengo en mis notas Porque no se podía hacer censo En el Antiguo Testamento Vemos que como se llama Que no se pueden hacer censo Y cuando Y cuando Pablo Y cuando Cuando Pablo Cuando Ya estoy igual como este Del calvinista Cuando David Lo quiso hacer Dios se enojó Y en Reyes Dice de que De que David lo hizo En crónicas Que recordemos Que es una reinterpretación Dice que el diablo Lo incitó Entonces Bien interesante Para vosotros No dejéis Que hayan en Rabí Porque uno Es vuestro maestro Y todos vosotros Sois hermanos Si Rabí maestro Abba padre Abba es padre Abba es padre Es padre en hebreo Abba es padre en arameo Ni nadie que te diga padre Ni nadie que te diga padre Que quiso decir Cuando el señor Dijo Rabí A nadie hay que dejarlo Que le diga Rabí Pero Pablo dice Que hay maestros Es un ministerio Es un don Dado a la iglesia Entonces Que es lo que Él está queriendo Decir ahí Y vamos a ver Después de esto Porque van a entender Por qué Jesús dice eso Sin embargo Judas Fue un galaunita Nacido del pueblo De Gamalís Con la adhesión Del fariseo Saduco Situó al pueblo A que se opusiera El censo Decían que era Una servidumbre manifiesta Y exhortaron A la multitud A luchar por la libertad Si tenían éxito Se aseguraban sus bienes Y en el caso Que no lo tuvieran Consiguieran Gloría y alabanza Por la grandeza De su alma Además la divinidad Colaboraría Con la obtención De estos designios Si emprendían Grandes obras Convencidos De su honorabilidad No dejaban Nada de hacer Para lograrla Y de esta forma Se aventuraron A algo sumamente temerario Pues sus palabras Fueron aceptadas Avidamente A causa de su predicación No hubo desgracia Que no provocaran Sumiendo el pueblo Infortunios Con mucha mayor intensidad De lo que puede imaginarse Guerras de violencia Continua Inevitable pérdida de amigos Que hacían más Llevaderas de penas Las penas Acresentimiento Pérdida de amigos Que hacían más Llevaderas las penas Acresentimiento De los latrocinios Muerte de los mejores hombres Todo por el pretexto De bienestar común Pero en realidad Con la esperanza De lucro personal Se originaron sublevadores Y por causa De numerosos asesinatos En parte Entre la misma gente Del pueblo Pues estaban tan Enforcidos unos Contra otros Que no querían ceder Ante el adversario Y en parte También Esto me suena Como lo que está pasando En Estados Unidos Con Donald Trump Y en parte También por la acción De los enemigos A ellos siguió El hambre Que llevó a extremos Vergonzosos Con rapturas Destrucciones De ciudades Hasta el mismo Templo de Dios Fue sometido al fuego Del enemigo Fue tan grande Fue tan grande el afán De novedades Que llegó a perder Aquellos que fueron Sus causantes Judas y Saduco Que introdujeron Entre nosotros La cuarta secta Filosófica Que son los celotes Y los sicarios Esta es la cuarta Secta filosófica Por eso les dije Yo puse aquí Un puño de notas Pero leamos Mejor lo que dice Lutero Dale con esto Con la Con anacronismos Lo que dice Flavio Josefo Fue tan grande el afán De novedades Que llegó a perder Aquellos que fueron Los causantes Sus causantes Judas y Saduco Que introdujeron Entre nosotros La cuarta secta Filosófica Y contaron Con muchos Deidores No solamente Perturbaron el país Con esta sedición Sino que pusieron Las raíces De futuros males Con un sistema Filosófico Antes desconocido Aquí ya está Prediciéndolo Que ha pasado Del 67 Al 70 Del 66 O 67 Donde empezó La última rebelión Al 73 Porque nosotros Hablamos solamente Del año 70 Cuando se destruyó El templo Pero los historiadores Hablan Hasta el año 73 Cuando cayó Masá Que es diferente Ok Entonces Que pusieron Las raíces De futuros males Con un sistema Filosófico Antes desconocido Quiero Quiero decir Algo sobre Particular Tanto más Cuanto Que la adhesión De la juventud A esta secta Causó la ruina Del país Aquí viene El 2 Y aquí viene Lo que nos interesa De 2 al 4 Desde muy antiguo Había entre los judíos Tres sectas Filosóficas Nacionales La de los esenios La de los saduceos Y la tercera Que se denominaba De los fariseos Aunque hablamos De ellas En el segundo libro La guerra de los judíos Lo que leí Lo primero que leí Queremos ahora Recordarlas En pocas palabras Los fariseos Viven Percamente Sin acceder En nada A los placeres O sea Tienen como regla A las prescripciones Que la razón Ha enseñado Y transmitido Como buenas Esforzándose En practicarlas Honran A los de más edad Ajenos Aquella arrogancia De que contradice Lo que ellos Introdujeron A pesar de que Enseñan Que todo se realiza Por la fatalidad Sin embargo No privan A la voluntad Del hombre Que impulsó De impulso propio Oigan Todo se realiza Por la fatalidad Son fatalistas Entonces Y una vez más Fatalidad Destino Dios Como Como está hablando Josefo Acerca de esto Se hermano No privan A la voluntad Del hombre De impulso propio Creen que Dios Ha templado Las decisiones De la fatalidad Con la voluntad Del hombre Una mixtura Para que este Se incline Por la virtud O por el vicio Creen también Que el alma Le pertenece A un portal Inmortal A un poder Inmortal De tal modo Que más allá De esta tierra Tendrá premios O castigos Según que se haya Consagrado a la virtud O al vicio En cuanto a los que Practiquen lo último Eternamente Estarán encerrados De vuelta De vuelta No hay mención De la iglesia católica Pero los primeros Gozarán de la facultad De volver a esta vida La resurrección Aquí está la cosa Es bien importante Ver todo esto A causa de todo esto Disfrutan de tanta autoridad Ante el pueblo De todo De todo Le perteneciente A la religión Súplicas Y sacrificios Se lleva a cabo Según su interpretación Los pueblos Han dado Desiponio De sus muchas virtudes Recibiendo homenaje A sus esfuerzos Tanto por la vida Que llevaban Como por su doctrina Los abuceos Se enseñan que el alma Perece con el cuerpo Y se limitan A la observancia De la ley A su juicio Es una virtud Discutir Es una virtud Discutir Con los maestros Que se consideran sabios En eso yo estoy igual Porque los fariseos No creían En discutir Con los maestros Antiguos Mientras que los Saduceos Si Su doctrina Solo era Solo es seguida Por un pequeño número Aunque son los primeros En dignidad No realizan acto Especial ninguno Si alguna vez Llegan a la magistratura Contra la voluntad Y por necesidad Se atienen A las opiniones De los fariseos Ya que el pueblo No toleraría Otra cosa Los esenios Consideran De todo Aquí voy a seguir leyendo Los esenios Consideran Que todo Se debe De dejarse En las manos De Dios Enseñan Que las almas Son inmortales Y estiman Que se debe Luchar Para obtener Los frutos De los frutos De la justicia Envían Envían Ofrendas Al templo Aquí está La cosa Todo lo que Todo lo que Yo he dicho En mis videos Aquí está Porque lo dice José Envían Ofrendas Al templo Pero no Hacen Sacrificio Pues practican Otros medios De purificación Y aquí está La cosa Una vez más Vámonos de vuelta A Hebreos 9.22 Sin derramiento De sangre No hay perdón De pecados Los judíos Ya aún antes De la destrucción Del templo Creían que había Purificación De pecados Sin necesidad De derramiento De sangre Como vemos En el Salmo 51 Como vemos En Samuel Porque el sacrificio No te ha ofrendido Sino que Donde dice Samuel Que la obediencia Es mejor que el sacrificio Etcétera Cosa que algún día Vamos a ver más Encerca Por este motivo Se alejan del recinto Sagrado Para hacer aparte Sus sacrificios Por otra parte Son hombres muy virtuosos Y se entregan Por completo A la agricultura Hay que admirarlos Por encima De todos Los que practican La virtud Para su apego A la justicia Que no la practicaron Nunca los griegos Ni los bárbaros Y que no es novedad Entre ellos Sino cosa antigua Los bienes Entre ellos Son comunes De tal manera Que los ricos No disfrutan De sus propiedades Más que los que No poseen Hay más de 4.000 hombres Que viven así No se casan No tienen esclavos Pues creen que Lo último Es cínico Vaya bien La Biblia Apoya La esclavitud No todos los judíos Interpretaban eso así Y lo primero Conduce a la discordia Viven en común Y se ayudan mutuamente Eligen a los hombres justos Encargados para Percibir los reditos Y los productos De la tierra Y seleccionan sacerdotes Para la preparación De la comida Y la bebida Su existencia No tiene nada De inusitado Pero recuerda Pero recuerda En el más alto grado La de las dacas Llamados los polistai Polistoi ciudadanos Además de esto Además de estas tres sectas El Galileo Judás Introdujo una cuarta Los seguidores Imitan a los fariseos Pero aman de tal manera La libertad Que la defienden Violentamente Considerando que Solo Dios Es su gobernante Y señor Ahora Cuando Jesús dice Y alguien me puede poner De voy a hacer Si estás aún allí O al que sea Ahí en el chat Los que quieren El reino de Dios Violentamente lo agarran Dijo Jesús Ahorita no me recuerdo bien Ahí está Puede ser que aquí Jesús está hablando Esta gente Porque cuando Jesús Está allá viviendo Ya está Esta gente En función Los sicarios Y los celotes Y los celotes Voy a mencionar después Ellos eran De parte de los sacerdotes De la élite Y los sicarios Eran del populacho Más que todo Dice Gracias Me lo puso Rafael Desde los días De Juan el Bautista Hasta los días Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan ¿Será que el señor Está hablando De esta gente? Bueno Dice Violentamente Considerando que solo Dios Es su gobernante Y señor No les importa Que se produzcan Muchas muertes O suplicas O suplicios De parientes y amigos Con tal de no admitir A ningún hombre Como amo Pues que se trata De hechos Que muchos han comprobado He considerado conveniente No agregar nada más Sobre su Inquebrable Firmeza Frente a la adversidad No temo que mis explicaciones Sean puestas en duda Sino que al contrario Temo que mis expresiones Me den una idea Demasiado débil De su gran resistencia Y su menesprecio Del dolor Esta locura Oiga Él lo considera locura Los sicarios y los salotes Lo consideran locos Esta locura empezó a manifestarse En nuestro pueblo Bajo el gobierno De Jerzio Floro Durante el cual Por los excesos De su violencia Determinaron Revelarse contra los romanos Estas son las sectas Filosóficas existentes Entre los judíos O sea que ya al final De ya la antigüedad De los judíos Así va terminando Y falta una cosa más Y terminamos de leer A Josefo Porque hay dos Vita 2 Y Vita 38 Pero este libro No la tiene Y el otro libro Tampoco Así que vamos Al 20 Vamos al 20 19 20 29 1 Capítulo 9 Y versículo 1 Es la última mención De Josefo Por respecto a esto Informado Está en la página 754 Que ellos quieran leer Informado El César De la muerte de Festo Envió a Albino Como portador de Judea El rey privó Del pontificado a José Y lo concedió Anán Hijo de Anán Es según se dice Anán el mayor Fue un hombre De muchísima suerte Tuvo cinco hijos Y dio la casualidad De que los cinco Obtuvieran el pontificado Siendo el primero Que por mucho tiempo Disfrutó de esta dignidad Tal caso No se dio anteriormente Con ningún otro pontífice El joven Anán Que como dijimos Recibió el pontificado Era hombre de carácter severo Y notable valor Pertenecía a la secta De los saduceos Que comparado con los demás judíos Son inflexibles En sus puntos de vista Como antes indicamos Siendo Anán De este carácter Aprovechándose De la oportunidad Pues puesto había fallecido Y Albino todavía Estaba en el camino Rumió el Cenedrín Llamó a juicio Al hermano de Jesús Oigan Oigan esto Esto es lo más importante Llamó a juicio Esto ya estamos hablando Ya antes de la De la revuelta Antes de la Que empieza la revuelta En el 66 Llamó a juicio Al hermano de Jesús Que se llamó Cristo Su nombre era Jacobo Y con él Hizo comparecer A varios otros Los acusó De ser infractores De la ley Y los condenó A ser apedreados Pero los habitantes De la ciudad Más moderados Y afectos a la ley Se indignaron A escondidas Enviaron mensajeros Al rey Viéndole que por carta Exhortara a Anán A que en adelante No hiciera tales cosas Pues lo realizado No estaba bien Algunos de ellos Fueron a encontrar Albino que venía De Alejandría Arrebatamiento Porque esa es la misma palabra Le pidieron que no permitiera Que Anán Sin su consentimiento Convocara al Cenedrín Albino convencido Envió una carta a Anán En la cual lleno de indignación Le anunciaba Que tomaría venganza Con él Luego el rey Agripa Habiéndolo quitado El pontificado Que recibió durante Tres meses Puso en su lugar A Jesús Hijo de Dameo Bueno Aquí ya ven Aquí está como muere El apóstol Santiago O Jacobo El hermano del Señor Hay otras más lecturas Pero no las tengo aquí No las tengo en español Vita 2 Y Vita 38 Eso es lo que Josefo nos dice De los fariseos Yo creo que ya Bastante he hablado Cerca de esto Pero yo creo que ya A John Wesley Si estás aún por aquí Vamos a ver Estás por aquí aún Si ahí estás Si que pasó Yo creo que Como se llama Que con esto ya Te satisfice No pero No lo hizo por vos Pero eso es Leer las fuentes primarias Porque de ahí Trevijano Trevijano Cita a Josefo bastante Y lo está citando Y lo está citando Y lo está citando En cambio Yo lo que he hecho Es que hemos leído a Josefo Y eso Y eso es la Esa es la diferencia Entre leer la fuente primaria Que es Josefo Y leer a Trevijano Que es lo que Trevijano nos dice Ahora Los más famosos De la secta De los judíos Los fariseos Son religiosos Son más religiosos Y explican la ley Con más precisión Y eso está En la guerra En la guerra De los judíos Libro 153 Por eso le digo Hay mucho más que decir Hay mucho más que decir Pero yo me voy A limitar A esto Su interpretación De la ley Al laico Pretende elevar La vida cotidiana De él o ella Al nivel Del que oficia El sacerdote En el templo Entonces ya Había ya el concepto Dentro de los fariseos De un sacerdocio De todos los creyentes De ahí viene Todo ese pensamiento No salió de la Una vez más No salió del aire De Pedro Ya venía ese pensamiento Dentro del fariseísmo Las mujeres Al ser responsables De la preparación De la comida Tenían una responsabilidad Que no la podían tener En el templo Por ejemplo Lo impuro y lo impuro Que es lo que ellas Cocinaban Eso era importantísimo Entre los fariseos Y eso lo hacían Las mujeres Aunque esto suena bueno Hacía la vida cotidiana Más pesada Porque Porque ¿Cómo se llama? Cuando el Señor Jesús Dice de que Ellos llevan Ponen en justicia Los justos Si no Decía el Señor Si ustedes no son más justos Que los fariseos No van a ir a la rienda De Dios ¿De acuerdo? Eso está en Mateo 5.20 Vamos a ver Mateo 5.20 Mateo 5.20 Dice así Porque os digo Que si vuestra justicia No supera La de los escribas Y fariseos Fíjense Jesús los pone Juntos Escribas y fariseos No entraré En los cielos Pero mire lo que dice Jesús Después en el capítulo 23 En el capítulo 23 Dice esto con respecto A los escribas Y fariseos 23.1.4.6 Entonces Jesús habló A la muchedumbre Y a sus discípulos Dicen Los escribas y los fariseos Se han sentado En la cátedra de Moisés De modo que Haced y observad Todo lo que os digan Pero no hagáis Conforme a sus obras Porque ellos dicen Y no hacen Atan cargas pesadas Difíciles de llevar Y las ponen Sobre la espalda De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas O sea que Ellos Todo estaba Todo Toda la vida Estaba como se llama Dominada por ellos Por decir así Que quiero que vea bien Ellos dominaban Toda clase de la vida Y eso se hizo Un pesar Su origen Puede ser Pues es incierto Pues entre ellos Se llamaban Joverim O compañeros Se llamaban Joverim Voy a empezar A escribir algo Joverim Fariseos Joverim Que es compañeros Aquellos que han vivido Bajo Bajo régimes Totalitaristas Izquierdistas Camarada ¿Verdad? Joverim Entonces ellos se llamaban Joverim Ellos no se llamaban Fariseos El observar rigurosamente La Torá Se creía Se creían Las únicas Se creían Los únicos Que guardaban La ley Por lo tanto Estos joverim Eran El verdadero Israel Para aquellos Que dicen Que la teología Es reemplazo Los fariseos Eran reemplazo Los Seños Eran reemplazo Jesús Al decir Que él Era Israel Era reemplazo Eso Cosa De la Esto Esto era parte Del pensar de ellos Cada quien Se creía El verdadero Israel Jesús El verdadero Israel El verdadero Israel Trataban a todos Los que no quedaban Que no guardaban la ley Como ellos Como impuros Y eso está en Marcos 2 Capítulo El capítulo 2 Versículo 14 El 17 Mateo Capítulo 9 Versículos 9 Al 13 Y Lucas Capítulo 5 Versículo 27 Al 32 Si usted lo puede ver Después Lo puede ver Como hemos oído Josefo le dice Hiresis Le dice Secta Hiresis O secta El concepto de secta No toma No toma Lo negativo Hasta el final Del año Hasta el final Del año 100 Después de Cristo Y dentro de la iglesia Es que toma eso Y ahora lo tenemos eso Pero Hiresis Antes simplemente Era división Primero fue Una filosofía Así también Una secta Alguien que pensaba Diferente Después Pablo lo empieza A ocupar Aquel que Que causa divisiones Dice En las pastorales Una y dos veces Echarlo Esto también Es una cosa De la carne Discusiones Pleitos Divisiones Es un fruto De la carne Ya con Gálatas Pero esto Esto antes Simplemente A un Josefo Lo ocupa Solamente Como una secta Entonces hay Formas diferentes De ocupar Hiresis Y como dije Hay un video Acerca de eso Donde yo Hablo Acerca de Hiresis En mi canal Se le dice A los fariseos Hiresis En Como se llama En dos partes En hechos En hechos En hechos 15-5 Y también En hechos 26-5 Ahí dos veces Se le dice A los fariseos Y el de 26-5 No me acuerdo Que es Es cuando Se le dice Al Cuando Pablo Dice Yo soy Fariseo Hijo de Fariseo Pero en el 15-5 Miren lo que dice Ahí Pero algunos De la secta De los fariseos Que habían creído Se levantaron Diciendo Es necesario Circuncidarlos Y mandarlos Que guarden La ley de Moisés Entonces Aquí Algunos fariseos Habían hecho Cristianos Pablo Incluyendo Pablo Y aquí donde Pablo Dice yo soy Fariseo Hijo de Fariseo Su papá era Fariseo Entonces venía Una familia Fariseo Bueno Se remontan A la época De los macabeos Supuestamente Vienen de Se remontan De 1 Macabeos 7 De 12 al 13 Ahí ellos Usted puede leer Después Unos estuvieron De acuerdo Con hacer Concesiones Religiosas Por ejemplo En Macabeos En 1 Macabeos 2 Versículo 31 al 40 Del 39 Al 41 Y 1 Macabeos 6 Versículo 55 al 62 Llegaron hasta Reconocer al Simón Como legítimo Sumo sacerdote Y recordemos Que al Simón Eso en 1 Macabeos Capítulo 7 Versículo 12 al 13 Bueno 12 al 14 Pero recordemos Que ese sumo sacerdote El último El último sumo sacerdote Que era legítimo Era Onán Era el último El último sacerdote legítimo Onán el cuarto Onán el cuarto De ahí Ninguno de estos Era Era de los Descendientes de Arón Entonces tuvieron Que ahora vas a torcer Para que las cosas Trabajaran Y también Para hacer Otros siguieron Su lucha Contra los Celúcidas Primera Macabeos 7 Siempre el capítulo 7 Del 15 al 32 Recordemos Juan Gilcano Al principio Apoyó a los fariseos Y eso lo leímos Cuando le dijeron Que la mamá Era de ser Esclava Siendo el uno Pero por razones políticas Se cambió de banda A Saduceo Ahora La ley oral Y esto es bien importante Hermanos Aquí viene la cosa De que De que yo veo Las confesiones de fe Que tenemos Que son Son provechosas Pero Esa para mí Es la nueva ley oral La tradición oral Era la exégesis Y el complemento Previstos por los escribas Cuando se habla Del celo de la ley Se habla de la escritura Y la tradición oral ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es ese llamado Por la ley Y por el pacto Algo así? El llamado Escocés A la reforma Entonces Es algo Es algo similar Por la ley Y el pacto Por la biblia Y el pacto No me creo Alguien lo podría decir aquí O alguien lo puede poner En las notas En los comentarios Cuando vea Que ellos dicen dos cosas Me creo que tienen una Como se llama Una bandera Los escoceses Y ellos apelan a eso Entonces están apelando Tanto a su nacionalismo Como a la biblia Y lo mismo hacen los fariseos En Filipenses 3 Y Pablo habla Que él es fariseo No era místico Como Irving dijo Como dije yo al principio Filipenses 3 4 al 6 O sea ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Ya hemos leído Lo que Pablo Lo que creen Los fariseos De un fariseo Hemos leído Lo que ellos creen Y esto es Le estoy haciendo una pregunta Y a la vez Estoy respondiéndome Pero estoy haciendo Otro ejemplo Acerca de ¿Qué vamos a creer nosotros? Las fuentes primarias O lo que en este caso Que yo puse el ejemplo Irving leyó Dice Pablo de sí mismo Aunque él mismo Podría confiar en la carne Si según otro cree Tener motivo Para confiar en la carne Y yo mucho más Se lo conocía Al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto al celo Persegur de la iglesia En cuanto a la justicia De la ley Hallado irreprensible O sea que Ya leímos todo Lo que los fariseos creen ¿Ustedes creen que los fariseos Andaban enseñando Religiones místicas Ocultas? No Entonces no tenemos Por qué creer La propuesta de Irving Entonces Pablo habla ¿Qué es el fariseo? Habla de la ley tradicional Jalaká Aquí está la K Aquí lo que alguien me preguntó Que no le he respondido Totalmente Jalaká La K La ley tradicional Ley tradicional Era tan obligatoria Como la ley escrita Y eso lo vemos En como se llama En Mateo 15.2 Lo que el Señor Les hace Esa crítica A ellos Mateo 15.2 Y en Mateo Y en Mateo 7 Y en Marcos Y en Marcos 7.3 ¿Y qué dice ahí? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice ahí? Mateo 15.2 Vamos a ver Marcos primero Porque Marcos Supuestamente va Es antes Está escrito antes Vamos a ver Porque los fariseos Y todos los judíos No comen a menos Que se laven las manos Cuidadosamente Observando así La tradición De los ancianos La tradición 15.2 Mateo 15.2 ¿Por qué tus discípulos Quebrantan la tradición De los ancianos? Pues no se lavan las manos Cuando comen pan Y respondiendo Él les dijo ¿Por qué también vosotros Que levantáis el mandamiento De Dios A causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y a quien hable mal De su padre A su madre Que muera Pero vosotros decís Cualquiera que diga A su padre Y a su madre Es ofrenda a Dios Todo lo que pudiera ser Pudiera ser ayudado Corban No necesitará más Honrar a su padre Y a su madre Y así Invalidasteis La palabra de Dios Por caso de esta tradición Aquí está Esto es importantísimo hermanos Tengamos cuidado De no invalidar La palabra de Dios Por nuestra confesión de fe Por nuestra tradición Por nuestra Nuestra forma de pensar Etcétera Etcétera Tengamos cuidado De no ser Y este Jesús hablando Doutrinas Yo creo que ya Solo voy a leer aquí Lo que tengo Porque ya lo hemos hablado Ya lo he leído Aquí está Antigua ley de judíos Capítulo 18 Libro 18 Capítulo 1 Versículo 3 Creen en la En la supervivencia del alma Más allá de la muerte En la retribución justa De la vida eterna O castigo eterno Y resurrección Daniel 12 2 Respecto a la resurrección Pareseos Versus a doceos Y aquí voy a dar Unos cuantos versículos Marcos 12 18 Mateo 22 23 Lucas 20 27 Hechos 23 8 Y aquí pongo Guerra de los judíos Libro 2 Capítulo 8 Sección 14 Libra albedrío Y aquí está Se introduce en cogelet O en eclesiastes Pero toma Y cogelet Lo voy a escribir Como usualmente Se escribe en español Cogelet Esto es como Se llama eclesiastes Que el libre albedrío Entra en el pensamiento judío Por eso cuando Otra vez Joel Michelén dice Que no existe la palabra Libra albedrío En la biblia Está bueno El pensamiento está aquí ya En cogelet En eclesiastes Porque lo mismo Lo mismo dicen los tetinos La palabra de la trinidad No está en la biblia Pero el concepto está en la biblia Entonces está aquí Cogelet Y aún más En heteronomio Escoged La vida o la muerte Los dos montes Entonces Cuando alguien dice Que el libre albedrío No está en la biblia Otra vez Terminaste Leíste la biblia alguna vez No hay que Desprender todo tu tiempo Dice Pero Toma forma Con Benzira Como respuesta A los judíos Helenizados Que pretendían Atribuirle a Dios Oiga Benzira es eclesiástico Porque este es eclesiastes Y está eclesiástico Eclesiástico Conocido En En Los círculos que yo no muevo Benzira Y eclesiástico Quiere decir Para la iglesia Que este libro Se tenía que leer en la iglesia Eso es lo que quiere decir Eclesiástico Entonces Benzira Que es lo mismo Está tratando de responderle A los A los Judíos Helenizados Que están atribuyéndole A Dios El origen del pecado Una vez más Amigos y amigas Hermanos y hermanas Pueden ver De que este problema Del libro albedrío De la predestinación Del destino Etcétera No nació con Calvino No nació Y por eso Ustedes no ven A personas Teólogas Más teólogas Que yo Porque yo He perciado Bastante tiempo Peleando Estas estupideces Porque Peleando Del arminianismo Y el calvinismo No porque esto viene Desde antes Cogelet Y eclesiásticos Están escritos 200 300 años Antes de Jesús Digámosle 400 Por Cogelet Por Eclesiastes Cogelet Viene mucho antes De eso Y nosotros estamos peleando Y yo por eso Por eso Es cuando yo me meto A esos pleitos Yo a esto apelo Yo no apelo a Calvino No apelo a como se llama Erasmo Que es bueno Pelar también Pero yo Esto es lo que me importa ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué es esto? Lo que influyó El pensamiento de Jesús Y sus discípulos Y por lo tanto Esto es lo que a mí me interesa Lo después también Para ver cómo Eso Se desarrolló Dentro de la iglesia Pero Aquí es Aquí es el medio de todo Algún Alguna Algún Algún ¿Cómo se llama? Comentario Porque esto es bien Es bien cantante ¿Nadie? Una consulta O sea Básicamente lo que le voy entendiendo Es que Al menos que si Por ejemplo Uno Uno interactúa con alguien De De ser manor a fe Y todo Que desconozca esto ¿Sería infructuoso Hablar sobre predestinación Y cosas Si él no está empapado De este contexto? Yo no expresaría el tiempo O al menos Hiciera lo posible Para No No es ponerse a hablar Detalles Simplemente decirle Mira Sabes que Estos temas Son más antiguos De lo que vos pensás Vienen Dentro de los judíos Del tiempo de Jesús Dos Tres siglos antes Y aún dentro Del judaísmo de Jesús Habían discrepancias Tratar de hacerle ver De que De que Lo que Calvino Calvino Está Calvino Y Lutero Más que todo Lutero Y Erasmo Están Están siguiendo Un ¿Cómo se llama? Una larga Una larga ¿Cómo se llama? Discusión Y nos Y ellos No lo arreglaron Vino Jesús Y no se arregló Porque No le interesaba Jesús Eso Solo visto Que tremendo Y después Viene Lutero Y Calvino Y Erasmo Y pelean por lo mismo ¿Y para qué? ¿Para qué? A mí no me llama A mí me llama La Biblia Vivir en santidad No me llama A determinar Si yo me Si yo Si X cosa Es la voluntad de Dios No Yo sé cuál es la voluntad de Dios Porque está en la Biblia ¿Por qué vamos a estar Diciendo esto No la voluntad de Dios Si lo que está en la voluntad de Dios Está en la Biblia La voluntad de Dios De que yo no Adulteres La voluntad de Dios De que yo no robe La voluntad de que yo no Que yo no Codicie Yo sé la voluntad de Dios Pero las cosas secretas Son de Dios Yo no las sé Eso Pero Estas cosas Son cosas de ¿Cuántos ángeles Pueden bailar En la En la cabecilla De una De una aguja Entonces Sí entiendo Básicamente Es Bueno Como se dice en Chile No es calentarse la cabeza Por temas que Como información Como entender Sí Pican Pero para llegar A una conclusión definitiva Como a veces uno ve Entre calvinismo Orvinianismo Que esto sí Que esto no Es Más Más se terminan Alterados Y terminan Echar herejes Que Que a un consenso De decir Bueno Yo tengo esta postura Tú tienes esta postura Y llegamos a la conclusión Que al final Dios sabe todas las cosas Sí pues Dios sabe todas las cosas Y son las cosas Que él no manda Ah Es que es ese punto Porque ahora que usted señaló Que Jesús no Prácticamente uno no encuentra En el evangelio Que Jesús se enfrasque En esas discusiones Al menos Creo que Él era más práctico A él le interesaba Otra cosa Exacto Entonces ¿A quién tratamos De imitar nosotros? ¿A Jesús o a Calvino? Ah pues ya dijeron Que el calvinismo Era de la patrística No Esa es la cosa Suena prepotente Quizás Para algunos Porque yo Ustedes saben Los comentarios Que hacen de mí De todos lados Que yo soy prepotente Que soy creído Bueno A mí ya estoy acostumbrado Pero hay que evitar Esta clase De cómo se llama De genealogía Dice Pablo También Hay alguien Puso ahí también Abiecer Puso anteriormente Hay que evitar Toda esta clase De cosas Porque Y le voy a decir esto Con esto Un minuto Contra John MacArthur John MacArthur Dice que El peor ¿Cómo se llama? El peor Enemigo Del cristianismo Ahora Es la soberanía De Dios Lo que John MacArthur No te dice Es que cada día Mueren 11 cristianos ¿Qué es más Enemigo Del cristianismo? Y lo que dijiste vos ¿Qué es más práctico? ¿Qué es más práctico? Es Dios está afligido De que Dios es más inteligente Que nosotros Dios no está afligido Si yo pienso Que es soberano o no Dios no está afligido Porque Él va a hacer Lo que él sabe Que tiene que hacer Piense O no piense Que él es soberano o no Que él es omnisciento o no Pero lo que sí Dios dice Que toma en cuenta Es la muerte de su santo Muy precioso Adelante de él Como leí en una versión Entonces ¿Qué es más importante Para Dios? Claro Para John MacArthur Para vender más libros Y para él sentirse más Que está defendiendo la Biblia Él tiene que defender La ¿Cómo se llama? La Soberanía de Dios ¿Por qué yo voy a defender La soberanía de Dios Si Dios no necesita ser defendido? No dejará de ser Dios Por eso Exacto Entonces El cristianismo Que yo estoy aprendiendo Porque esto Yo no siempre he sido así Yo me estoy haciendo más práctico Estoy haciendo más viejo quizás Lo entiendo ¿Verdad? Entonces Ya si Dos o tres veces Si alguien me dice una cosa En mis redes sociales Dos o tres veces Te digo una cosa Ok, está bueno Pero si no me insultas Te dejo que sigas hablando Pero si me insultas O decís cosas Te corto Yo no tengo tiempo Yo no tengo tiempo Ni la gana De estar diciendo Como vuelvo a repetir Alguien llegó diciendo Yo no es el cristianismo Porque yo no creo Que Pablo Yo no creo En la transformación De Pablo El enista Que hizo Con respecto a Jesús ¿Quién te enseñó eso? Eso ya no se cree Tendrá dos datos por liebre Una vez más Lo que yo dije Durante la semana Los expundas Casi todos Y hablé con Carla Por Whatsapp Con Carla Díaz Investigando la historia Le volví a recalcar Lo que ustedes Dejaron de creer Es Dejaron de creer En un cristianismo De que yo no lo conozco Porque usted es un cristianismo Muy diferente a la Biblia Y si ustedes le van a tirar Ese cristianismo Está bueno Pero no No le están tirando Ese cristianismo Ustedes se van en contra De todo el cristianismo Entonces una vez más El mismo problema De los De este calvinista Que la patrística Es Los padres de iglesia Son calvinistas Los mismos los expundas Que yo Esta es mi experiencia Entonces todo el cristianismo No sirve ¿Entendés? Es lo mismo Solo que en diferentes esferas En diferentes esferas Y tanto uno como el otro Creen que tienen la razón Que tienen la verdad Y miran de menos a los demás En el caso de Carla Yo he hablado con Carla En la cara no me miran Menos a mí Pero ciertas personas Que ella invita a su canal Piensan lo peor de mí O lo peor de cualquier cristiano Es como Lo que puso alguien En un Como se llama En mi página personal De Facebook De que Hablando del aborto Y la Biblia Usando la Biblia Para el aborto Para decir que el aborto Es bueno Igual como un día La Biblia se usó Para también justificar La esclavitud Que dichosa de paso Ahí viene la inerrancia Todo esto Cuando uno Cuando uno entiende Todo esto Esto toma tiempo Estos son los videos Estos videos que puse yo Porque a toda la gente Le gusta hablar del judaísmo ¿Verdad? Toda la gente Está queriendo hablar del judaísmo El segundo templo Toda la gente Quiere hablar del judaísmo Blah, blah, blah Que yo amo los judíos Que calla Puse los cinco videos De la clase pasada Son los menos videos Que se han visto En el canal Porque a la gente Le gusta aprender La gente quiere oír El cenedrín El cenedrín Ya se juntó Y si yo hago un video Acerca del cenedrín Y que ya está en Israel Listo para traer el templo De nuevo Pero al decir Ah no El cenedrín Lo pusieron los romanos Entonces La gente no le gusta Entonces Cogelet Eclesiastes Vencira Vencira introduce El concepto De como se llama De que De que hay que defender De que nosotros Que no podemos decirle Que Dios es soberano En todo Porque entonces Nos vamos a Lógicamente Hace al señor El creador del mal Arsius Proll Responde eso No Vencira lo puso antes No necesité ya Estudiar a Arsius Proll Vencira lo dice bien Como dice Eclesiastes No hay nada nuevo Bajo el sol No hay nada nuevo Bajo el sol Y quizás Y quizás Como se llama Arsius Proll Leyó Vencira Pero la verdad Esa es para Arsius Proll Porque es el que Tiene que vender el libro No Vencira Es así Es así Yo cada vez más Como que me voy Amargando quizás Porque como dice Eclesiastes He visto a Ciervos a caballo Y reyes Y príncipes a pie Y eso Te lo voy a decir Eso es lo que dice Michael Baird también Nosotros estamos tratando De enseñarle al pueblo La Biblia Tal y como es La gente no quiere eso La gente se va por otras cosas La gente La gente quiere oír Fantasías Y eso no es nuevo también Eso es nuevo también La Biblia siempre La historia del cristianismo Siempre ha sido así Eso no es nada nuevo Ok Eseños creían en una Predestinación absoluta Ya lo dije Y los aduceos La negaban Los aduceos dicen No, no hay predestinación Dios no se me Los aduceos eran peor Que los deístas Que bueno Quizás eran como deístas Que Dios le dio cuerda Al mundo Y el mundo se va solito Eso es lo que ellos creían Los deístas Y más o menos Los aduceos eran más o menos igual Los fariseos también Tenían una vía media Y eso ya lo leímos Postura política Mientras no se les negaba La libertad religiosa Podían trabajar Con cualquier gobierno Pero solían tomar partidos Y eso lo vemos En Marcos 12 13 Marcos 12 Y lo voy a leer Porque para que vean Que también Esto también Marcos y Mateo 22 Porque estoy más cerca De Mateo ahorita Mateo 22 Del 15 al 17 Dice así Y van a oír Y van a oír Quienes llegaron A uno que no voy a hablar Entonces Se fueron los fariseos Y deliberaron entre sí Cómo atraparle Bueno Sorprendiéndole En alguna palabra Y le enviaron Sus discípulos Junto con los Herodianos Esto no los puse En el sílabo Pero Herodianos Se entiende De que estaban Del partido de Herodes O sea que gente Que Acuérdense ¿Por qué la gente Se oponía a Herodes? Porque Herodes Era idumeo Herodes no venía Ni era Era judío converso De su padre Que era judío converso No era de la sangre judía Sino que lo habían convertido A la fuerza del judaísmo Su padre se convirtió En el judaísmo Por ¿Cómo se llama? Por los conquistas De los macabeos O sea que no eran judíos De raza Sino judíos A la fuerza Pero eran judíos Pero Pero ok Pero y muchos judíos No lo querían a él Por eso Entonces habían revueltas Y Atentados Y toda esa cosa Pero había un partido Dentro de los judíos Que si lo querían Entonces bien Enviaron a sus discípulos Junto con los herodianos Diciendo Maestro Maestro Sabemos que eres veraz Y enseñas el camino de Dios De verdad Y no busca el favor de nadie Porque eres imparcial Dinos pues ¿Qué te parece? ¿El lícito pagar impuestos Al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia Dijo ¿Por qué me pones a pruebas hipócritas? Ay qué rico Qué rico Cuando Jesús habla así A mí me gusta A mí me gusta Cuando Jesús habla así Hipócrita Y a mí me critican Porque yo también Hago videos Y les digo hipócrita En medio mundo Pero bueno Yo solo hago lo que Yo tengo un maestro Que me enseña a decir hipócrita El que es hipócrita Bueno 12-13 Y le enviaron En marco 12-13 Y le enviaron Algunos de los fariseos Y los herudianos Para sorprenderle En alguna palabra Y cuando llegaron Le dijeron Maestro Sabemos que eres veraz Y que no buscas el favor de nadie Porque eres imparcial Y enseñas el camino de Dios Con verdad ¿Es lícito pagar impuestos Al César o no? ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Bueno en fin ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él Dándose cuenta De su hipocresía Les dijo ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Miren aquí Eso La exégesis Dándose cuenta Esa es hipocresía Aquí Jesús no le dice hipócrita En Mateo Sí le dice hipócrita Bueno en fin Eso es otra cosa Y ahí están los Ahí están los fariseos Esos son los fariseos ¿Ok?